Goku Black no entra, ¿no? Imagino que no, no lo sé No, no, no me he fijado Tío, la guild La guild, reportable, ¿eh? Joder la cantidad de estrellas De estos equipos, tío Qué envidia, tío Ahí Ahora va a cambiar a los duales Y me va a meter una hostia espectacular Ahí va, ahí va la que me cae Ahí va Hostia, me esperaba una hostia bastante más gorda, la verdad Vaya Hidropea, tío Hidropea Espectacular, la verdad Hidropea Hidropea Siempre es Blast Siempre es Blast Cuando tiene que ser Blast Nunca es Blast Ah, tomamos el culo Acabo de trolear Que gilipollas sois De verdad, o sea, soy muy gilipollas Estoy empanado Como se nota que es la primera del día Nada, nada, estoy lento Estoy lento, tío ¿Qué me pasa? Parece que estoy jugando en auto, tío Main Y hace los banis perfectos, tío Es espectacular, macho Joder lo que pega, tío Me tira main Me la voy a comer, ¿no? No, no me la voy a comer Perfect banis y te la comes tú No, estoy en el tresor Estoy en el tresor Voy a echarme un par de partidillas aquí Porque, joder, estoy jugando fatal, tío Te comes una buen capón Se lo come Muy mal Muy mal Estoy muy lento, tío Muy lento ¿Me matará con este? Debería Va a tener ahora el swap El swap le da un azul Y con el azul me mata Ahí está Esto no tiene anti-zombi, ¿no? Ah, pues sí, mira Sí que tiene anti-zombi, ¿no? Nada, es Es espectacular Me la como Tenías que haber visto el pole de Dave Empezó a hipertirte los blacks Nada, yo he jugado fatal esta partida No sé, de hecho He trolleado He dropeado combos por la cara No sé, ha sido muy extraño O sea, he trolleado al gogeta El gogeta lo he tirado a la basura No he hecho nada Con el gogeta Mi gogeta no ha tirado ni una carta Aún así casi le doy la vuelta, pero Y la colap también Así que es eso Yo, sin más Cuando me... ¡Me cago! A este lo voy a reportar Pase lo que pase Bueno, vamos a ver La primera en la frente Me extraña que no haya cambiado Quiere cargar el gouge del... Del black 9-5-8 Es malísimo Mucho dinero, pero no sabes hacer un dokabaki, amigo Me va a cambiar al gogeta, ¿verdad? Me ha cambiado No le he quitado nada de vida, tú Es espectacular Vale, vamos a quitarnos eso de encima Dropea al azul Me va a meter una hostia espectacular Porque es un gogeta full estrellas No me ha pegado tanto como esperaba, ¿eh? ¿Se la come? ¿Se la come? ¿Cómo se notan las estrellas, tío? Es una barbaridad Es una barbaridad lo que se notan las estrellas, tío Es que no quito vida, tío Se me olvida El problema es que este tenía zombie, ¿verdad? Creo que sí Tenía que haber hecho el... Y me lo acierta Me cago en tu hermana, tío Nada, tío Es lo que hay Es lo que hay Supongo que es lo que hay Ahí hace el cambio este Perfecto Me va a meter una azul Y me va a partir al medio Vale, perfecto Esto está muy bien Nooo ¡Sí! Se me olvida la pasiva rota de mi personaje Lo que también se me olvida es que soy imbécil Eso también se me ha olvidado Ahí es Yo no lo acierto Es lo que hay Lo peor Es que eso es algo que no me gusta Porque cuando tapeo O sea He contereado el tap Con un tap Y aún así He hecho el esquive O sea, lo cual me parece Espectacular, la verdad Ahí me conterea el... Vale Que bien Me cago en tu hermana Me cago en tu her... Ha entrado Ha entrado Cosa que me sorprende Tío, que asco Se me había olvidado el gogeta, tío No he visto crecer el goget, tío No he visto crecer el goget No lo voy a matar o así Es que, tío Lo que tanquea Qué asco Nada, nada Es que es imposible Es que no quito vida No quito vida No puedo hacer nada No tengo ki No tengo cartas Nada, sin más Es lo que hay No puedo hacer nada, tío Sí, sí Sencillamente no puedo hacer nada Y encima Fallo Rising Me lo acierta Es lo que toca Es lo que toca Así funciona esto, supongo No, pero he jugado bien Estoy contento, sí Se farmea los godlies A base de cartera Bueno, es lo que toca Cada uno juega el juego Como puede y como quiere Y me mete good party El pedazo de j... Tío Mira Bueno, paso Sí, era de Treasure El tío se ha metido en Treasure Con un equipo ultra full estrellas Y... Y me mete good party Ha sido un detalle Por su parte, sí Toxiqueando en Treasure Battle No hace falta que sea niñito de papá Pero sí En general sí Ahí va Ahí va Me lo como Joder, tú No Lento, 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 lento Lento, 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 lento Hijo de puta Lento, lento, lento Esto va a sobrar, ¿verdad? Ahora va a cambiar al... Al Black Claro ¿Para qué cambiar al Black Teniendo a este? Una muy buena pregunta Esa paciencia, tío De verdad que la envidio muchísimo Y ahí tirado un Insta Vamos a meterle un ostión Mediano Sí, el problema Ni siquiera es ese, eh O sea, para mí el problema Es que el tío Me ha metido good party, eh El pobre no ha robado una carta Es lo que... El pobre tiene la mano llena De... De Blast Una de cal Y una de arena Amigos I go I am Y esto era... Aquí era cambiar Pero es que es lo que hay O sea, es comprensible Yo no... Por eso no me pico Porque es lo que toca O sea, evidentemente La gente va a jugarlo fuerte No queda más No queda otra El juego funciona así O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que te cueste ganar O ganar fácil? Yo solo veía en juegos de RPG Que bueno, que es lo que hay I go Yo solo he visto En juegos de RPG Me ha baiteado bien, eh Y cuando salgan Los personajes de aniversario Si están rotos Que lo estarán Eh... Tendremos los mismos equipos También durante... Ay, va, que mal Tendremos los mismos equipos También durante meses Dime que acierto esto, por favor Buah, que mal Y encima Él lo está haciendo fatal también Bueno, tengo... Tengo la... Nada El pobre está muerto Entiendo que te he divertido Un puñajito De los juegos de móvil Parece que todo es competir No, pero tienes que asumir Que... Tienes que asumir Que la gente va a ir a competir Que la gente va a ir Con lo fácil O sea, la gente no quiere Pasárselo bien La gente quiere ganar A la gente le suda Pasárselo bien No quieren innovar No quieren probar cosas nuevas La gente va a jugarlo fuerte Y ya está Funciona así Este tipo de juegos Funcionan así Es una mierda Pero es lo que hay Lo hemos visto En infinidad de juegos Te vas al Grand Cross Cuando salió el... Escanor verde Todo el mundo jugaba Escanor verde Cuando salió el Escanor azul Todo el mundo jugaba Escanor azul Sale el Escanor amarillo Todo el mundo jugaba Escanor amarillo Sale el Starosa Todo el mundo jugaba Escanor amarillo La gente no tiene... No prueba cosas No... No innova Son cuatro o cinco equipos Que se usan Y de ahí no va a saber salir a nadie La gente quiere ganar No quiere pasárselo bien Para mucha gente Ganar es pasárselo bien Funciona así Y insisto Yo también soy criticable Yo estoy jugando El equipo meta Teniendo en cuenta Lo que estoy diciendo Yo no debería jugar El equipo meta También es que yo Muchas alternativas No tengo Por muchas razones Una Soy malo en el juego Entonces Me interesa Sobre todo Lo que es Practicar Y practicar Una unidad de equipo Y jugarlo bien Que de momento no lo hago Y luego aparte de eso Me cago en Dios Y luego aparte de eso Que no tengo equipamientos Para jugar mis personajes A mi me gustaría probar cosas Pero no me da Me mata Vale Me ha tirado dos azules Y me ha one shoteado Ostias Me ha one shoteado De dos azules Un poco es lo que ¿Cuál crees que sea El personaje aniversario? Todo el mundo dice Bellito Blue Ultra Pero si tengo que decir algo Algo de GT Espero que salga No creo que haya dos ultras En el Ani Igual si Igual si Un Bellito Blue Ultra Y un Gogeta Y un Gogeta Super Saiyan 4 Ultra ¿Y por qué no, Brody? Solo es uno ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes tan seguro? Porque yo no Yo no pongo la mano en el fuego Buah, me la como No sabía que el año pasado Ya había ultras Hostia Ah, ahí me gana Vale Ah, me pego Ahí, me he cambiado Al que no es ¿Puedo dejar de hacer Dokavakis? ¿Puedo parar? No me gusta hacer esto No me gusta ¿Por qué tengo que hacer esto Todo el rato? En las últimas Cuatro partidas He hecho 80 ¿Puede parar el juego? No quiero hacer eso Nada, estoy Estoy gilipollas hoy Ahí, me tira Main Y eso implica que me muero Yo Yo no lo descarto O sea, yo no lo descarto Que vosotros sabéis todo lo que da Pero que tampoco Nadie tiene la verdad absoluta Y lo acierta Y me la mete Estoy hasta los cojones Todos, los cojones Justo Todo lo toco Pez Deja Es la primera vez que veo esa interacción Supongo que es porque ha tardado mucho en darle No lo sé Es la primera vez que veo esa interacción Pensaba que el Rising siempre priorizaba por encima de las ultis Pero supongo que ha entrado antes, sin más O sea, estaba ya delante de él y él ni siquiera ha empezado a hacer la carrera de aquí de estas Oigo, pobrecito, tío Cómo odio este personaje, de verdad A veces se me olvida lo roto que está O sea, no soy consciente del Gouge No soy consciente, es que Es lo que hay No soy consciente de lo roto que está este personaje No, es que es normal que quite Es normal, es normal que quite Es que es normal que quite Es que no, no sé, o sea, es que es normal Yo también quitaría Como me cago en Dios, tío Es que no puedo jugar No soy consciente del Gouge No soy consciente del Gouge